Música Música ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Puente mi no sé qué aracabas? ¿Dónde vas? Vivo, distanido por favor, no puedo vivir sin tu voz ¿Dónde vas? ¿Quieres más? Ven conmigo sin mirar atrás ¿Dónde vas mi amor? Bésame por favor, ya no puedo vivir sin tu voz ¿Dónde vas? ¿Quieres más? Ya no puedo dejarte en paz Si te vas no estoy fiel, me hace sentir mujer, cada día me enseñas a querer Siento lo que no puedo decir, mira mis labios, no me hagas sufrir Siento lo que no puedo decir, mira mis labios, no me hagas sufrir Dime lo que piensas mi amor, quiero tocarte y sentir tu, de tu, de tu Dime lo que piensas mi amor, quiero tocarte y sentir tu olor ¿Dónde vas? ¿Quieres más? Ven conmigo sin mirar atrás ¿Dónde vas mi amor? Bésame por favor, ya no puedo vivir sin tu voz ¿Dónde vas? ¿Quieres más? Ya no puedo dejarte en paz Si te vas no estoy fiel, me hace sentir mujer, cada día me enseñas a querer Si te vas no estoy fiel, me hace sentir mujer, cada día me enseñas a querer ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!